Ya te pides, chiquitita, ya te pides, y no trates de decir que no es verdad. Te miraron estos ojos vacilando, con Jacinto, Juan y Pedro y Nicolás, me dijiste que eran cuentos y mentiras, de las gentes que nos tratan de apartar, que tú solo tratas de ser consecuente, de tener muchos amigos, por regar y arvanidad. Ya está bueno, chiquitita, ya está bueno, pues la gente va a empezar a murmurar, y es que saben que yo la quiero a la buena, si lo decís sin mentiras, quiero llevar la verdad. Y te pides, chiquitita. Chiquitita. Ya está bueno, chiquitita, ya está bueno, pues la gente va a empezar a murmurar, y es que saben que yo la quiero a la buena, si lo decís sin mentiras, quiero llevarla a la verdad. Chiquitita. Chiquitita.